Seguimos en nuestro itinerario espiritual recordando a nuestra reina y hermosura del Carmelo, la Virgen del Carmen y como ustedes pueden ver, nuestro convento de los padres carmelitas aquí en Manrique Central, en Medellín, donde custodiamos esta vocación tan hermosa que tiene tanto significado y cosas muy especiales que enriquecen nuestra fe y yo creo que una de las características, uno de los signos más importantes de la Virgen del Carmen que yo te invito a que tengas tu escapulario para que a través de él sienta la protección de María del Señor entonces que el escapulario sea un signo de protección, pero de donde surge el escapulario o porque nosotros los carmelitas de alguna manera bendecimos los escapularios, lo imponemos y ojo, algo muy importante, ¿por qué el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen? ¿Tú lo sabes? Si no lo sabes te lo quiero contar María era el paño de lágrimas de muchos en Europa por toda la situación difícil que hacia el año 1200 estaba viviendo era un tiempo complejo, un tiempo difícil, un tiempo donde había pobreza, donde había muerte, donde había tristeza y al ser el paño de lágrimas ya nuestra Orden del Carmen estaba instituida de alguna manera y un hombre muy importante se llama San Simón Stock, General de la Orden lloraba y le pedía a la Santísima Virgen María que le diera un signo que les mostrara esa protección, esa fuerza del amor y en una de esas frecuentes tempestades que estaba ocurriendo en el tiempo San Simón le pedía a ella con lágrimas que le diera una señal del cielo y María no fue sorda a esta petición y miren aquí algo muy importante dice la tradición que el 16 de julio de 1251 se le apareció la Virgen Santísima en Inglaterra y le entregó el escapulario de la Orden y le dijo estas palabras yo quiero que tengamos estas palabras muy presentes Recibe hijo mío muy amado este escapulario de tu orden señal de mi confraternidad será un privilegio para ti y para todos los carmelitas el que muera con él no padecerá el fuego eterno es signo de salud, salvación en los peligros alianza de paz y de pacto sempiterno miren lo importante de saber entonces por qué la fiesta de la Virgen del Carmen es el 16 de julio porque miren este signo tan especial es un pequeño escapulario y lo voy a poner acá que nos recuerda la protección de la Santísima Virgen María es una telita muy pequeña pero les tengo que compartir más adelante de verdad por qué nosotros los carmelitas llevamos este signo de protección en nuestro hábito y es que es pequeño pero recuerden esto que les voy a decir tiene estas dos alitas que nos invitan y cuando nosotros nos imponemos el hábito cuando se lo imponemos a las personas lo imponemos de esta manera y nos queda esta estampita aquí y nos queda esta estampita en la parte de atrás ¿qué quiere decir eso? ¿por qué se llama escapulario? porque cubre la escápula esta parte y toda la parte de atrás es decir que estamos protegidos por la Santísima Virgen María todo el frente y toda nuestra espalda tenemos un signo de protección por eso se llama escapulario y por eso lo imponemos y por eso lo llevamos en el hábito y cuando les comparta más adelante el signo del hábito ahí ustedes seguramente van a tener más claridad por eso yo te invito acércate a nuestra parroquia del Señor de las Misericordias a Monticello donde hayan carmelitas compra tu escapulario pide a uno de los sacerdotes que te haga la imposición el 16 de julio en la solemnidad de la Virgen del Carmen vas con tu familia para que se lo impongan a los niños a los jóvenes es un signo como escuchábamos aquí es un signo de mucha protección yo quiero compartirles una anécdota corta hace mucho tiempo no tengo exactamente la fecha nosotros en Villa de la Iba tenemos un lugar que se llama Duruelo y había un incendio muy grande en esa zona porque por el calor en la temporada de verano fuerte se podían producir esos incendios y ya venía encima de Duruelo y ya estaba a punto de bordear y empezar a quemar este hermoso lugar y los padres el padre Rafael Mejía que todavía vive en la ciudad de Villa de la Iba en el municipio de Villa de la Iba empezaron a colgar escapularios como en medio de unos alambrados y dicen que hasta ahí llegó el fuego es decir que es una experiencia de fe que les comparto para que ustedes la tengan en sus vidas en sus hogares el escapulario es un signo de protección es un signo que nos acompaña siempre y quiero terminar este día compartiéndoles algo muy especial y nos lo dice los gozos de la novena la Virgen del Carmen a San Simón General el escapulario disteis insignia que nos pusisteis de hijos para señal contra el incendio infernal es defensivo consuelo que nuestro escapulario entonces sea un consuelo una fuerza y una paz de nuestra Virgen del Carmen y que cuando tengamos un escapulario puesto recordemos que nuestra Reina y Hermosura del Carmelo nos protege con esa protección de mamá que ustedes se sientan protegidos y no se les olvide orar juntos pidiéndole a ella su intercesión Virgen del Carmen en vos confío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!